Tíos, muy buenas a todos, soy Sori, estamos en una tercera edición de aquí haciendo cosillas, cometiendo movidas y enseñando a la peña, ¿vale? Hoy vamos a hablar de los espacios de hangares y enseñaros cómo jugar un poco en batalla, porque lo quiero resumir las dos cosas en el mismo vídeo y se acaba, nada más que decir. El juego, cuando tú lo empiezas, pues tienes uno o dos robotitos, ¿vale? ¿Cuándo tener cinco espacios? ¿Hasta qué punto merece la pena? Esto no es cómo jugar robots que el quinto espacio vale 2.600 euros, ¿vale? Aquí no decides entre tener el quinto espacio o comprarte un robot porque es decisivo, no. Bueno, puedes jugar perfectamente con tres robots en división 1 hasta cierto nivel, yo te diría que unos 1.500 de poder, nosotros estamos en 3.000, como veis aquí arriba, 3.305, hasta 1.500, 1.700 se te va a dar bien jugar con tres robots, el problema está en los enemigos, si te toca un buen enemigo con más robots que tú y te hace polvo, solo tienes tres robots, ¿vale? Así que tienes que ser un poco precavido, pero no está de más que tengas, pues no sé, algún robotito más. Yo, por ejemplo, he estado jugando con tres, Potomons tenía cinco casi desde el principio, literalmente, y simplemente diferentes maneras de hacerlo, ¿vale? Lo que me di cuenta al final es que, tío, si tienes el robot y tienes el arma, compra el espacio, porque el matchmaking no se basa en cuántos espacios tienes, se basan mil cosas, entre el poder, la división, tu poder de hangar, ¿vale? Así que eso, recomendación, 3 hasta 1.500 de poder, y luego, si quieres tirar la casa por la ventana e irte a 5 directamente, puedes, o ser progresivo y hacer 3, 4, 5, ¿vale? Dicho esto, nos vamos a batalla, y os voy a enseñar algunos truquitos, ¿vale? Algunas cosas que suelen ocurrir y movidas varias. En cada mapa, ¿vale? En este caso estamos en la estación de Gris Allen, oh my god. Hay muchos recovejos, ¿vale? Para, digamos, cada bot, o sea, no tiene por qué ser uno en específico. Ten cuidado, porque si te tiras por aquí, estás muerto, amigo, eso lo tienen casi todos los mapas, o sea, te puedes caer. Las balizas están distribuidas, pero vamos, están milimétricas, una parte de la otra. No vale la pena ir a campo abierto nunca, ¿por qué? Porque hay mucha jabalina que te cae del cielo y vamos, te llueve. Mira, ¿ves? Me están enfocando, ¿lo habéis visto ahí? Como sale un redondel ahí en mi robotito, ¿veis? Eso es una mierda. Si me pilla en mitad del mapa, es un asco. Entonces, en este mapa en concreto, vais a ir aprendiendo poco a poco que las mejores opciones suelen ser por debajo del puente central, ¿vale? Y así tienes el control un poco de la situación. Te puedes meter, por ejemplo, aquí debajo, ¿vale? Que es una zona muy buena en este mapa. Tienes que ir buscándolo tú poco a poco, no te voy a enseñar todos los mapas, o lo puedo hacer, pero no lo haré hoy. Y es ir poco a poco, ¿vale? Es ir jugando. ¿Veis? Aquí me están disparando todos y yo me pongo aquí. O sea, esto es un poco los truquitos del día a día con este juego. Es un juego rápido y que nadie habla de ello, pero las batallas duran 5 minutos, ¿vale? Ya os digo que en menos de 3 se puede acabar. Entonces, el daño que te hace el enemigo suele ser fuerte. Tu vida no es muchísima. Mira, no me está dejando pasar este tío. ¡Hop! Pero eso. ¿Veis? Estos son minas que ha puesto el chita ese de ahí delante. ¿Veis cómo hay mucha jabalina? O sea, esto es una locura. Esta cosa de aquí la acaba de lanzar Panzer. El robot que hay allá, el lucifero ese, que acaba de morir. Cuando vas a coger balizas... Oh, no. Cuando vas a coger balizas, está bien que si no tienes que capturarla, porque sabes que vas a morir, mejor escóndete, ¿vale? Ya la capturarás luego. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, con Zephyr hemos paralizado. Los bots normalmente echan a correr y van a robarte las balizas siempre. Entonces, pues cuidado con eso, ¿vale? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, son Spogs que hay por el mapa y que no los tienes en cuenta, pero cuando viene tanto misil... Es que está lleno, ¿eh? Está muy bien que esto exista, que esté hecho así, porque es que si no, mueres muy rápido. Y siempre tener cuidado, ¿vale? Hay que mantener muy bien la distancia, saber la distancia del arma que tiene el enemigo, porque eso es un problemón. O sea, si tú vas con un arma que son de 150 metros y estás a 30, la has cagao. Además, hay algunas armas que son menos efectivas cuanto más cerca estás del enemigo y eso es una cosa a tener muy en cuenta, ¿vale? La Longarm, por ejemplo, los campers se ponen allá arriba, ahí donde estoy apuntando en el visor, intentan disparar en recto a los enemigos que caen por aquí, ¿vale? Eso es lo que suele ocurrir, más o menos porque te das cuenta de que te pones a 2-3 metros del enemigo y no lo matas, ¿vale? Pero como veis, las jabalinas estas son muy famosas. O sea, las usa, son muy populares. O sea, las usa todo el mundo. Entonces, en mapas que no te cubres, las has cagao, ¿veis? Ahora me está lanzando y yo me tengo que cubrir, porque si no, me destruyen el bote, son fuertes. Así que eso. Otro tip que os voy a dar, cuando tienes X nivel, ¿vale? Y juegas bien, vamos a llamarlo así, cuando tienes más o menos ya el control de todo, cómo funciona todo, hay cosas a destacar, ¿vale? ¿Veis que yo ahora me estoy saliendo? Yo normalmente dejo las balizas en blanco. Esto la gente a veces lo critica, hay peña que no le gusta, pero se hace por una sencilla razón, ¿vale? Cuando sabes que puedes ganar, intentas controlar tú el propio marcador. O sea, no intentas conseguir el 100% de las balizas para que se acabe la partida rápido y que pase esto, que no consigues bajas. Lo más importante para mí es el daño y cuántas muertes consigues. ¿Por qué? Porque eso, luego cuando vas al hangar y clicas en tu perfil, ¿vale? Vamos a abrirlo desde aquí. Yo lucho por tener un buen porcentaje de victorias barra batallas. Entonces es una cosa que tengo en cuenta y que me gusta que ocurra, ¿sabes? Me gusta que mi porcentaje esté alto. Entonces, yo juego con eso, ¿vale? Intento tener siempre el control. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que en las balizas, respecto a otros juegos, no son igual, ¿vale? Tú cuando te posicionas una baliza en rojo justo en el momento en el que lo haces, el enemigo ya no puede reaparecer ahí. No es que mientras se esté convirtiendo, el enemigo aún puede reaparecer. Eso ya no ocurre. Entonces, puedes realmente lanzarte más a por la baliza sin miedo. Mala suerte tienes que tener que te salga justo en el momento en el que estás enfrente de la baliza, pero también puede pasar, que lo sepáis. ¿Veis? La primera arma que han lanzado es jabalina. Otro dato importante, ¿vale? Y este dato ahora mismo no lo acabo de cumplir, pero os lo voy a comentar igualmente. En este juego hay un problema y es que salimos escopetados, ¿vale? Nosotros estamos allí en el respawn. Llegas 3, 2, 1... ¡Ya! Sales, ¿no? Y haces... ¡Bot! ¡Bot! Y te cruzas el mapa. ¿Qué pasa? Que tú a veces juegas con bots, ¿vale? Este a lo mejor no, pero este Colambo tiene una pintita de ser un bot que no es ni normal. Entonces, como juegas con peña, que no es real, la mayoría de los tiempos son lentos, ¿vale? Son lentos significa que tú, cuando has llegado al centro del mapa, te giras y están todos detrás de ahí, ¿sabes? Están todos detrás de su base. Y estás solo. Entonces te van a disparar todos a ti. Por lo tanto, tu bot favorito, que solo es el primero que sacas, lo acabas perdiendo, ¿vale? Recomendación. Hace 3, 2, 1... ¡Ya! Y te esperas 10 segundos. No pasa nada. O sea, no vas a perder por salir 10 segundos más tarde si realmente, pues, juegas bien, ¿sabes? Si eres un inútil o usas armas de mierda o cosas así, por supuesto que no te va a salir rentable. Y más si te tocan enemigos buenos delante, ¿no? Pero no es tan difícil. O sea, es simplemente esperarse un momento. Por ejemplo, 3, 2, 1, ya. Coges el móvil, contestas un WhatsApp y a la que te das cuenta, estos robotitos de los cojones que no los conduce nadie se te han plantado en el medio, ¿sabes? Están pegándose de hostias y tú no has recibido el daño de 5 enemigos en contra que la verdad es bastante. Vuelvo a repetir que este es un juego rápido. O sea, como veis, en 0 coma la gente muere, en 0 coma repillan balizas, o sea, ocurre todo con mucha rapidez, ¿vale? Así que eso, tenerlo en cuenta y voy a intentar centrarme un poco en la partida que estoy aquí jugando sin fijarme en nada y no sé ni qué está ocurriendo, chavales. A ver... ¡Opa! ¡Bien, bandido! A ver, el lancer... ¿Veis? Esto es otra cosa divertida. He matado a ese, por ejemplo, y me ha dado like así como genial. Esto está guapo porque te vas dando cuenta de la gente que hay que sea real o que sea bot, ¿vale? Este Mortis, por ejemplo, probablemente sea una persona real porque eso un bot no lo hace. Vamos a ir por detrás, a ver... ¡Pau! Muerto. Y ahora vamos a ir al hangar y os voy a enseñar otra cosita de la lista de amigos que también está muy bien a destacar. ¿Veis? Aquí tenemos los puntos de combate, multiplicador, te lo multiplica por dos y nos da cajitas, ¿vale? En este caso hemos juntado ahora mismo, grabando el vídeo, cinco. Le das a abrir. Le das a abrir. Hay veces que son mejores, hay veces que son peores. La probabilidad de que te toque una ficha de una arma, un robot caros es difícil, pero bueno. Y como decía, ¿vale? En la lista de amigos, aquí te ponen las veces que has jugado con la gente. Por ejemplo, con Belch just en este. He jugado cero veces, por lo tanto hemos ganado cero veces, ¿no? He jugado con este, cinco, y he perdido dos. Yo, por ejemplo, juego mucho con Lucky. Lucky es un chaval que he jugado como yo. Somos Rushers, que se llama, que es que vas a toda hostia limpia, ¿sabes? O sea, te da igual que te hagan daño, que tú vas a ir a consumir al enemigo que no pase de la primera baliza. Esa es nuestra forma de juego. Y este tío juega conmigo así, ¿vale? Este es Hongar. Es muy bueno, tío. La verdad, muy bueno. Y el estilo es tan parecido que sabemos perfectamente lo que va a hacer el otro. Y después, si no es con Lucky, con el que más partidas he jugado, es con Potomons, ¿vale? Que lo tenemos aquí. 170 ganadas, 164. Este es su Hangar, su experiencia, su poder de escuadrón. Potomons nos ha gastado, ¿vale? Literalmente un dólar. Y este es el Hangar que tiene él. Entonces, se lo ha adecuado, se han puesto las skins, ¿vale? Esto es una cosa guay. Hostia, os estoy enseñando mil cosas, tío. Tú puedes ponerte skins, que están aquí, o puedes ir a pinturas y diseñar tu propio robot, ¿vale? Está el base, que viene tal que así, y tú eliges qué colores quieres, ¿vale? Mola, porque tienes principal y secundaria. Entonces, puedes sacar un montón de colores. ¿Veis? Por ejemplo, este o esto. Y hay colores muy guapos, o sea, es muy personalizable. Diría que no hay un Hangar igual. Y hay millones de jugadores, ¿eh? Y no existe un Hangar igual. Y esto mola, porque no es que lo haga exclusivo ni nada, pero lo hace personalizable a tu gusto y es divertido. Así que eso, chavales, si me dejáis, voy a reventar a este, que me está, me está aniquilando, ¿eh? 2000 de poder. Tiene un buen Hangar. El pavo juega bien. Pero, ese no va a ganar. Chavales, nos vemos. Un saludo. Bye.